En esta tierra de sol Guantanamera, Guajira, Guantanamera En Guantanamo nacida, cuerpo y alma encendida En Guantanamo nacida, con cuerpo y alma encendida Lentamente está Guajira, haciendo bailar el mar y tu verás Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Tú, tú, tú me envuelves con tu encanto Bella mujer de La Habana Tú me envuelves con tu encanto Bella mujer de La Habana Mi llanto se vuelve Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Emma, how many? 38! Yeah! All right, count it down You ready? Five, four, three, two, one, go! Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Tú, tú, tú me envuelves con tu encanto Guapira, sí, señor, bella mujer de la banda Guapira, sí, señor, tú me envuelves con tu encanto Guapira, bella mujer de la banda Guapira, sí, señor, mi aso se vuelve a caer Guapira, sí, señor, tu alma, tu alma, tu verás Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera Quajira, Guantanamera 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 Put your hands together, come on! Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guajira Guantanamera Guantanamera